No es una novedad que Disney tome los cuentos e historias más importantes de la literatura para crear una visión alternativa llena de magia, fantasía y finales felices. Casos como los de Pocahontas, Blancanieves o La Cenicienta son muestras de los cambios que hace Disney en las historias originales, y ha generado que creamos que todas estas historias son cuentos fantásticos y con desenlaces felices. Sin embargo, y más oculto de lo que podríamos imaginar se encuentra el origen del jorobado de Notre-Dame, un relato ficticio del viejo París que se disfrazó con personajes bondadosos y un mensaje de inclusión para ocultar lo oscuro de la historia original. Acompáñame a ver su verdadera historia, así que sin más, empecemos. La película animada se basa en la renombrada pero a veces menospreciada novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, misma que toma lugar en la ciudad de París en el año 1482. Sus protagonistas principales son Esmeralda como la joven y bella bailarina gitana, Quasimodo como el deforme y sordo protagonista que toca las campanas, Clau como villano y padre adoptivo del anterior, un joven estudiante Pierre y el Capitán Febo. La historia comienza cuando gracias a la belleza física de Esmeralda, ésta trae la atención tanto del estudiante Pierre como del Capitán y del mismo Claude, quien a pesar de su condición de clérigo se enamora de la gitana, con la excusa de protegerla de los demás gitanos y mantenerla en su halo de pureza. Este diabólico ser ordena al jorobado que recta a la chica, ocasionando así una orden de arresto en su contra. Durante el azote público, recibiendo insultos y desprecios del pueblo, el jorobado pide agua, y no es otra que la propia Esmeralda quien se apiada de él, es ahí cuando el campanero desarrolla un gran afecto hacia Esmeralda. Y es hasta este punto donde la versión de Disney y la novela original tienen gran similitud. Sin embargo, la situación cambia cuando en el libro nos enteramos de que este personaje poco conocido, el tímido Pierre, llega accidentalmente a la lújubre corte de los gitanos, aquella asamblea compuesta por gitanos, mendigos y ladrones de la ciudad. Descubierto como un personaje extraño en la comunidad, es apresado y condenado a muerte. Su única salvación se resume en casarse con una gitana, y así pertenecer al gremio. Por supuesto, casarse con Esmeralda se presenta entonces como una afortunada posibilidad. Mientras tanto, Claude, celoso y frustrado, decide apuñalar a su rival de amores. Estrategia igualmente fallida, pues de tal acción Esmeralda es acusada y sentenciada a morir en la horca. En este episodio, la obra y la película animada vuelven a encontrarse, o así modo logra liberar a la chica, y de manera metafórica e incluso mística la lleva hacia el interior de la catedral, para encontrarle asilo y expiación. Mientras tanto, se desata una batalla liberada desde todos los flancos. Y antes de entregar a Esmeralda a los soldados, Claude propone a la joven gitana que se case con él. Pero al ser rechazado el clérigo, le acusa nuevamente de intento de asesinato y de brujería, ordenando su muerte en la horca. El villano, viendo el evento desde lo alto de una de las torres junto al jorobado, le confiesa a este su alegría por la muerte de la joven. El jorobado, furioso por tales declaraciones, empuja al villano hacia el vacío, matándolo. Para tiempo después meterse en la cripta donde yacía su amada Esmeralda, y abrazarla hasta su propia muerte. Mucho tiempo después se abre la tumba encontrando así los cadáveres juntos, pero cuando intenta separarlos, los huesos del jorobado se convierten en polvo. Terminando así esta historia, que de final feliz tiene poco que ver con la fantástica y colorida versión de Disney. Actualmente, y por un documento que forma parte del archivo de la Galería de Londres, se especula de la existencia real de Quasimodo, y su inspiración directa en la obra de Víctor Hugo. Como podemos ver, al igual que en el cuento de Pinocho, Disney hizo cambios considerables a la historia original, suavizándola en muchos aspectos, pero esta vez dándole un final completamente diferente a la obra original. Pinocho es uno de los cuentos clásicos más populares de todos los tiempos, gracias a la adaptación de Disney de 1940. Todos conocemos a la marioneta de madera que le crece la nariz cada vez que dice mentiras, y que sueña con convertirse en un niño de verdad. Sin embargo, la versión original del cuento es aterradora, y el protagonista sufre castigos mucho más crueles que en la película animada, donde los niños eran convertidos en burros. Y aquí te contaré la verdadera historia de Pinocho, así que sin más, ¡empecemos! El cuento original fue escrito por el italiano Carlo Collodi en 1882, en una serie de relatos llamados Las aventuras de Pinocho, que eran tiras ilustradas que se publican en el diario Bambini. Pinocho en la historia original era una marioneta mal creada, que en cuanto fue creada por Gepetto, este patió a su creador, robó su peluca y huyó. Al ser encontrado por el anciano, este lo tomó por el cuello, por lo que fue acusado de abuso y llevado a la cárcel. En cuanto a Pepe Grillo también aparece en el cuento original, pero este fue asesinado por el mismo Pinocho, luego de que le sugiriera que se portara bien para no meterse en problemas. Bastante diferente a la versión de Disney, ¿cierto? Al lograr escapar de la cárcel, Pinocho se encuentra con dos maleantes, el zorro y el gato, quienes lo apuñalan, pero al ver que no le hacen daño, lo cuelgan de un árbol y le roban unas monedas, dejándolo allí hasta que Pinocho muere, terminando así el cuento. Tras el final de esta historia, los lectores le pidieron a Colodi que continuara el relato, este entonces crearía una segunda parte más sádica que la primera. En esta segunda parte, Pinocho es rescatado de morir colgada por una mujer de cabello azul, a la que Pinocho le miente y en donde le empieza a crecer la nariz, luego la abandona. Tiempo después se entera que la mujer de cabello azul murió de tristeza al no poder encontrarlo, y que también Gepetto fue a buscarlo al mar y desapareció. Entonces Pinocho inicia la búsqueda de Gepetto, pero se pierde y termina en una isla, en donde vive feliz y en libertad por unos meses. Esto hasta que se da cuenta de que todos los niños que viven allí se convierten en burros. Pinocho entonces al darse cuenta de esto se convierte en burro. Ya convertido en burro, es vendido a un circo y es explotado y maltratado. Después el dueño lo vende a un anciano que quiere quitarle la piel para hacer un tambor, así que lo amarran a una piedra y lo tiran al mar, en donde los peces se comen la piel del burro, pero mágicamente Pinocho logra regresar a su forma original. Ya liberado, Pinocho se encuentra en medio del mar y es devorado por un tiburón gigante, y en el interior sorprendentemente se encuentra con Gepetto, quien ha vivido ahí por dos años. Los dos entonces empiezan a idear una forma de escapar del estómago del tiburón, y una noche mientras el tiburón dormía con la boca abierta, el carpintero y la marioneta logran escapar. Luego de esto por fin Pinocho aprende su lección, y decide dejar de meterse en problemas, y comienza a trabajar en una granja, va a la escuela y cuida de su viejo padre. Y sin imaginarlo, una mañana despierta ya convertido en un niño de verdad, terminando así este cuento. Como vemos, Disney tomó varios aspectos del cuento original y los incluyó en su obra, pero claro, dejando de lado los crueles castigos y los horribles actos que cometió Pinocho, aunque el final se mantuvo igual, con Pinocho convirtiéndose en un niño de verdad. Sin embargo, en el cuento original, el camino por el que tuvo que pasar Pinocho fue bastante lujure. En 1964 se publicaba la novela Charlie y la fábrica de chocolates, escrita por Robert Dahl, escritor que tiene en su haber otras famosas novelas como Matilda o Las brujas. El autor tomaría como inspiración la compañía Cadbury, con la cual mantuvo una relación muy estrecha durante su juventud, pues la empresa enviaba muestras a los estudiantes para que los probaran y dieran retroalimentación sobre el producto. Respecto a esto, Dahl diría lo siguiente, fue entonces que me di cuenta que dentro de la gran fábrica de chocolates debería haber una sala de invenciones donde hombres y mujeres adultos vestidos con bonos blancos pasan el tiempo jugando con pegajosas manjurjes, hirviendo, azúcar y chocolate, mezclándolo todo e intentando inventar algo nuevo y fantástico. Y fue así como Dahl escribiría esta famosa novela, además popularizando las Wonka Bars. Rápidamente la novela se haría muy popular, por lo que en 1971 se realizó la adaptación cinematográfica, teniendo como guión el escrito por el mismo Dahl. Y aunque la película fue bastante fiera al libro, sí que tiene un enorme cambio. Cuando se publicó la novela original fue acusada de racismo, por el trato clasista que hacía Dahl a los Oompa Loompas. Esto se debía a que los Oompa Loompas en la novela se describían como pigmeos africanos de piel oscura. Pigmeos que Wonka encontró en África y que a cambio de trabajar en su fábrica, les ofrecía como pago semillas de cacao. Esto hizo que primero en la película y después en predicciones de la novela el origen y el aspecto de los Oompa Loompas fuera cambiado, teniendo ahora cabello largo, de color castaño rubio y piel blanca rosada, y siendo su origen de África a la ficticia Loompa Land. Ocho años después llegó la segunda parte, con Charlie y el gran ascensor de cristal, la cual no tuvo tanta repercusión como la primera. La Sirenita es uno de los cuentos infantiles más famosos en todo el mundo, y esto gracias a la película de Disney de 1989, que retomó la antigua historia de la princesa del océano que quería convertirse en humana y estar con el amor de su vida. Sin embargo, el cuento original en realidad no es tan romántico y es más bien un tanto triste y aterrador. Si quieres saber su verdadera historia, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. La historia original fue escrita por Hans Christian Andersen en 1837 y quien fue de los primeros en romantizar las criaturas míticas, quienes eran seres espantosos y que originalmente se pensaba que seducían a los marineros con su canto y luego se los comían. Sin embargo, en este cuento también resulta un tanto cruel por el destino que le dio el escritor a la joven sirena. En el cuento original, la sirenita es una joven hermosa, hija del rey del océano, que está fascinada con el mundo humano, a tal grado que quiere pertenecer a él. Cuando cumple la mayoría de edad, a la princesa se le concede el regalo de visitar la superficie y es ahí donde ve por primera vez al príncipe, quien también celebra su cumpleaños a bordo de un barco. Pero luego de una tormenta, el barco del joven naufraga y la sirena salva al joven, de quien queda perdidamente enamorada. Después de esto, ya decide hacer un trato con la bruja del mar, en el cual ella dará su voz a cambio de que la transforme en humana. Hasta aquí la historia parece no ser tan diferente a la de Disney, aunque sí vemos algunas diferencias. Por ejemplo, la bruja original no es quien se interfiere en los planes de Ariel en el mundo humano, pues el príncipe ya estaba enamorado de otra doncella que conoció tras ser rescatado de las profundidades del mar. La sirenita ya humana y el príncipe se vuelven muy buenos amigos, pero contrario a la película, él jamás llega a enamorarse de ella e incluso poco tiempo después se encuentra con la doncella que amaba y decide encontrar el matrimonio. Con el corazón roto y sin poder cumplir el trato con la bruja del mar, a la hermosa criatura mitológica solo le espera un final trágico. Pero sus hermanas, al ver el fatal destino que le esperaba Ariel, hacen un trato con la bruja, el cual consiste en que Ariel debe asesinar al príncipe y a su esposa, y así ella seguirá con vida y podrá regresar al océano. La joven con cuchillo de mano se dispone a acabar con la vida de la pareja, pero Ariel tiene un corazón tan noble que no es capaz de cometer esa atrocidad, y una vez que regresa al océano, en las olas desaparece convirtiéndose en espuma. Acabando así este cuento. Como podemos ver de nuevo Disney, tiene la costumbre de acabar sus historias con un final feliz, lejos de los crueles desenlaces de las historias originales. La Bella Durmiente es un cuento de edad muy famoso, que hoy en día se recuerda como uno de los primeros clásicos de Disney, estrenando su película en 1959. Sin embargo, está basado en unos cuentos cuyas versiones más difundidas son Talía, Sol y Luna, del italiano Basile, en 1634, La Bella del Bosque Durmiente, del francés Charles Perrault, de 1697, y por la versión de los hermanos Green, de 1812. Esta versión, a diferencia de muchas otras de Disney, modificó la mayoría o la gran parte del cuento original. Fue necesario que Disney quitara muchas cosas oscuras del cuento para poder adaptarlo a la gran pantalla. Si quieres saber la verdadera historia de La Bella Durmiente, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. La historia de Talía, que así se llama nuestra protagonista, comienza el día de su nacimiento, en el que su padre, un noble respetado, envía a tres hombres sabios y astrólogos un mensaje para que puedan predecir el futuro y destino que la guarda a la niña. Los hombres le confesaron al noble que Talía estaría en peligro y que todo sería debido a un pinchazo de una espina. Por ello, el noble prohibió que hubiese plantas con espinas en todo el palacio para poder proteger a su hija. Pero un buen día, cuando Talía ya se había convertido en una bella joven, se encuentra con una anciana que portaba una rueda de hilar. Impresionada y curiosa, pregunta qué es y cómo usarla. Pero tan pronto como la anciana intenta enseñárselo, Talía, que quiso probar su destreza, se pinchó con la aguja de la rueda, dejando así un espino dentro, y cayó muerta. La anciana, atemorizada, escapó corriendo. Cuando el noble se entera del triste suceso, se une una profunda depresión e hizo vestir a Talía con su mejor vestido. E incapaz de enterrarla, la trasladó a una de sus propiedades para abandonarla ahí para siempre. Pasado un tiempo, un rey extranjero estaba cazando por el bosque cercano a la propiedad, pero perdió a su halcón, que se introdujo por una ventana en aquel palacio. Tras no obtener respuesta al llamar a la puerta y ésta se encontraba cerrada con llave, el joven rey decidió trepar el muro y recuperar su halcón. Para su sorpresa se encontró con una hermosa joven que parecía estar durmiendo. La llamó, pero no se despertó. Mientras la miraba, intentaba despertarla y se sintió tan encantado por ella que no pudo evitar desearla. Viendo como su deseo crecía, la puso entre sus brazos y la tomó en la cama, donde se acostó con ella, dejándola de nuevo en la cama. Salió del palacio y volvió a su castillo. Y sí, hizo lo que piensas, pero no puedo decirlo aquí en el video. Talía por su parte no estaba muerta, solo inconsciente. Y su encuentro le dejó un pequeño regalo, gemelos, resultantes de aquel encuentro. Unas hadas le asistieron en el parto y posterior cuidado de los bebés. Talía continuó inconsciente hasta que uno de los bebés le succionó el dedo por error y el encantamiento del pinchazo desapareció. Ya despierta llamó a sus hijos Sol y Luna. Las hadas continuaron a su lado proporcionándole cuidado y alimentos en secreto. Un buen día aquel rey se acordó de Talía y decidió visitar el palacio de nuevo, alegando que iba de casa. Viajó hasta la propiedad donde había dejado a Talía. Una vez allí, se llenó de alegría encontrarla despierta. Le contó quién era él y lo que había sucedido, incluyendo una explicación acerca de cómo se había convertido en madre. Ambos comenzaron a charlar, cada vez más conociéndose, hasta que se dieron cuenta de que estaban enamorados. Cuando el rey tuvo que marcharse, prometió volver por ella y por sus hijos y llevarlos al reino. En el camino de vuelta y las primeras semanas no pudo dejar de pensar en ella. Sin embargo, se le había olvidado comentarle que ya estaba casado. Su joven mujer, que sospechaba al ver que su marido se había ausentado tantos días y llamaba el nombre de otra mujer en sus sueños, se mostraba celosa y furiosa. Llamó a los sirvientes del rey y quiso saber quién era aquella mujer. Tras descubrir la existencia de Talía y de sus hijos Sol y Luna, le envió una carta mandando por los niños para que acudiesen al palacio. La reina que odiaba a los niños desde que supo su existencia ordenó al cocinero que los matara y en cuanto llegaran se los sirviesen al rey para cenar. El cocinero, horrorizado por la petición, mató a dos corderos en su lugar. El rey se los cenó con gusto y la reina pensaba que eran los niños y que quedaba satisfecha. Su siguiente paso fue mandar a llamar a Talía con un mensaje falso en el que regla que declaraba su amor una vez más. La jaón llegó al palacio y la reina se enfrentó a ella, que estaba consumida por los celos y no dudó en mandarla a quemar en la hoguera. Cuando estaban preparando a Talía para su quema, el rey regresó del palacio y oyó los gritos. Pidiendo una explicación a la reina, ésta le contó que se había comido a sus propios hijos y ahora acudiría a la muerte de su amante. Aterrorizado y furioso, mandó a desatar a Talía y ordenó que fuese la reina a la que permaneciera en la hoguera, junto a los sirvientes que desvelaron la identidad de la mujer que amaba y sus niños. También mandó a quemar al cocinero por preparar esa cena horrible. Sin embargo, el cocinero confesó que los niños estaban vivos y escondidos con su familia. El cocinero entonces fue puesto en libertad y su esposa trabajó a sol y luna con sus padres. El rey agradecido lo colmó de riquezas y hasta le dio un título nobiliario. Finalmente, el rey y Talía se casaron y vivieron juntos y felices para siempre, sabiendo que la persona que es afortunada tiene suerte hasta durmiendo. Terminando así, este oscuro cuento. Como podemos ver, la verdadera historia de la Bella Durmiente es muy oscura y tiene elementos que Disney quitó para poder adaptarla. La Cenicienta es uno de los cuentos infantiles más populares del mundo. Esto gracias a la película animada de Disney de los años 50's, en la que una joven con zapatillas de cristal logra convertirse en princesa tras conquistar el corazón de un príncipe en un baile real, también gracias a la ayuda de los animales de su granja y a su hada madrina. Sin embargo, la historia original del cuento no es tan romántica como pensabas, pues no hay ni magia ni ratones que hablan y en su lugar hay mucha sangre y una madrastra y hermanastras realmente sádicas. Si quieres saber la verdadera historia de la Cenicienta, ya sabes, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. El cuento original de la Cenicienta tiene un origen un tanto incierto, pues la historia ha pasado por mano de muchos escritores, tales como los hermanos Green o Charles Perrault, quienes le han agregado detalles particulares a cada versión. Aunque se cree que su origen viene de un cuento chino de la dinastía Tang, sin embargo, la romántica historia de magia y amor que vimos en la pantalla en realidad es oscura y terrorífica. Para analizar la verdadera historia de la Cenicienta nos basaremos en el cuento chino, en la que la historia se habla de una hermosa joven llamada Ji Chan, que tiene pies muy pequeños, que eran símbolos de belleza en esa cultura por la tradición de los pies de loto. La bella joven de pies diminutos vivía con su madrastra y con tres malvadas y envidiosas hermanastras, quienes claro le hacían la vida imposible. Un día se llevó a cabo el baile de parejas, al que asistirían todas las jóvenes solteras del pueblo, pero la malvada madrastra envidiosa de la belleza de Ji Chan la dejó encerrada para que no pudiera asistir al baile y no le roba a sus hijas la atención de los demás jóvenes que buscaban pareja. Antes de irse con sus hijas, la malvada madrastra se come un pequeño pez de colores del que la joven estaba encariñada. Tras este acto, la pequeña guarda como recuerdo las espinas de su amigo. La joven se queda muy triste en casa y saca las espinas de su pez y justo en ese momento invoca unos espíritus que le ayudan a escapar. Le dan hermosos vestidos y lindos zapatos, unos zapatos de seda bordados y es así como logra aparecer en el baile. La joven deslumbra a todos con su belleza, pero su tiempo es limitado y debe volver a casa. Sin embargo, antes de volver, la joven pierde uno de sus zapatos de seda bordados que eran tan pequeños que no medían más de 10 centímetros. Hasta aquí la historia real y la película de Disney comparten ciertas similitudes, pero a partir de este punto todo se pone más oscuro. Al descubrirse el pequeño zapato, los rumores sobre una joven con un pie tan pequeño y de inigualable belleza se esparcen por toda China, llegando a los oídos del emperador, quien decide tomar como esposa a la joven a quien le quede el singular zapato. Y es así como comienza la búsqueda hasta que el hombre llega a casa de Jishan. Pero al saber que el emperador vendría a la malvada madrasta y da un macabro plan. Con tal de que el emperador tome como esposa a una de sus hijas y no a Jishan, la malvada madrasta corta los dedos de una de sus hijas y le venda el pie fuertemente para que quepa en la zapatilla de seda, logrando así convencer al emperador de que ella era la dueña del zapato. Sin embargo, camino al palacio real, la joven empieza a sangrar abundantemente, revelando así la mentira. Cuando llevan a la primera hermanastra de vuelta, la malvada mujer le corta el talón a su segunda hija y de nuevo engaña al hombre, pero no por mucho tiempo, pues también ésta empieza a sangrar, revelando de nuevo los planes malvados de la mujer. Ya en un tercer intento y con el emperador furioso registran toda la casa, encontrando a Jishan, quien se pone el zapato que le queda a la perfección, convirtiéndose así en la esposa del emperador, mientras que la madrastra y sus hijas son condenadas a morir apedreadas en el fondo de un pozo. Aunque en otras versiones de la historia se dice que la madrastra y sus hijas fueron atacadas por una banda de pájaros, quienes le arrancan los ojos a las mujeres dejándolas ciegas. Muy diferente a la historia de amor y fantasía de Disney, como ya es costumbre, Disney hace grandes cambios a las historias originales para darles ese toque romántico y fantasioso, aunque no tenga mucho en común con el desenlace original. Rapunzel es sin duda alguna de los cuentos infantiles más populares de todos los tiempos, cuya fama creció aún más en 2010, cuando Disney lanzara la película animada Enredados, que cuenta la historia de una joven princesa larga y mágica cabellera encerrada en una torre por su supuesta madre. Sin embargo, la historia real del cuento de Rapunzel es mucho más oscura y aterradora de lo que podríamos imaginar. Si quieres saber su verdadera historia, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. El cuento original de Rapunzel fue escrito por los hermanos Green durante el siglo XIX, quienes también son responsables de muchos de los cuentos infantiles más populares de la actualidad, como Blancanieves, Pulgarcito o la princesa y el sapo. Sin embargo, la historia original de la princesa de cabello largo sobreprotegida es mucho más cruel y oscura de lo que conocemos ahora, pues Rapunzel era constantemente torturada y abusada en su encierro. Además, tiene un trágico final, pues cuando el príncipe está a punto de salvarla, los hermanos de la princesa lo atacan y le cortan la lengua y le sacan los ojos, para terminar siendo devorado por los cuervos. Todo esto frente a los ojos de Rapunzel, quien termina siendo sacrificada por sus hermanos, siendo final aterrador comparado con el final feliz que nos muestra Disney. Pero ahí no acaba todo, ya que en el año 1901 se conoció la historia de la Rapunzel de la vida real. En ese año, después de que el cuento original de Rapunzel fuera escrito, el mundo se conmocionó con la historia de una mujer francesa llamada Blanche Monnier, quien vivió una historia similar, luego de ser encerrada por su familia durante más de 25 años en los que sufrió constantes abusos emocionales y físicos. Según se dice, la joven pertenecía a la clase alta de Francia y era sumamente protegida por su madre, quien provocó que la joven se mantuviera soltera hasta los 27 años, lo cual era muy raro en esa época. Luego de que la joven se enamorara de un abogado protestante, la familia decidió encerrarla, pero el encierro duraría 25 largos años, pues cuando ya estaba por cumplir los 52 años, su padre moriría, dejándola en una condición de salud tan deteriorada que no podía ni mantenerse en pie. Allá perdió la cordura y mostraba signos de extrema desnutrición y era alimentada con sobras de comida y su largo cabello le rebasaba los tobillos debido a que nunca se lo cortaron, de ahí el mote de Rapunzel de la vida real. Pero sería en 1901 cuando los trabajadores de la casa donde estaba presa la mujer denunciaron de forma anónima el encierro de esta. La madre de Blanche asumió toda la responsabilidad, pero moriría poco antes del juicio, mientras que su hermano tan solo fue condenado a 15 meses de cárcel. En cuanto a la mujer nunca logró recuperarse de los constantes abusos y fue internada en un hospital psiquiátrico hasta el día de su muerte. Muchas veces vemos películas pensando que son historias ficticias o levemente basadas en hechos reales. Sin embargo, algunas veces la realidad llega a ser prácticamente igual a la que vemos en la pantalla, como es el caso de Mulán, la cual tiene su contraparte en México. Si quieres saber la historia de la Mulán mexicana no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Valentina Ramírez Avitia fue hija de Norberto y Micaela Avitia. Crecería junto a sus seis hermanos y desde muy temprano su padre la mantenía informada de la situación política del país. Incluso llegando el momento de que la guerra de la revolución estallara, Norberto comentó a su familia sus deseos de participar en el movimiento al lado de sus amigos. Así Valentina sintió su ímpetu de acompañarle y luchar por sus ideales. Lamentablemente, su padre murió antes de cumplir su objetivo. Sin embargo, Valentina, queriendo mantener viva la memoria de su padre y los ideales de este, decidió enlistarse, pero sabiendo que no sería aceptada por ser mujer, se presentó bajo el nombre de Juan Ramírez. Valentina, de entonces 17 años, tuvo que practicar los movimientos masculinos que hacían sus hermanos al sentarse, saludar, montar a caballo y, por supuesto, hablar para no levantar ninguna sospecha antes de comenzar sus entrenamientos. En los últimos días de noviembre de 1910, aprovechó la irrupción de las topas revolucionarias en su pueblo. Se vestiría con ropa de su hermano, se escondería las trenzas en el sombrero, montó su caballo y se unió a los revolucionarios. Para en enero de 1911, Valentina, o mejor dicho, Juan Ramírez, estaba formalmente integrada al movimiento revolucionario. Así le bastó menos de un año para convertirse en teniente. Desafortunadamente, un día mientras se bañaba fue descubierta por uno de sus compañeros, quien informó la inusual situación a sus comandantes, siendo Valentina expulsada del ejército inmediatamente, olvidando todo lo que hizo por la revolución. Después de salir del ejército, quiso volver con su familia, pero esta no la recibió, ya que no estuvo presente cuando su madre murió. De este modo, Valentina se casaría dos veces, la primera que se quedó quedando viuda. Así pasarían los años, siendo olvidada y teniendo problemas económicos. Ya para 1969, la veterana de guerra fue atropellada en Novalato y desafortunadamente quedó liceada de por vida. El ayuntamiento de Culiacán decidió apoyarla, inscribiéndola en un asilo de ancianos. Sin embargo, Valentina hizo su fuerza y determinación para lograr escapar, pues no soportaba la idea de vivir o morir como una prisionera. Los últimos años de su vida los vivió pidiendo dinero en una plazoleta. En casa sufrió varios incendios debido a que la mujer dejaba veladoras prendidas en el interior de su casa en nombre de la Virgen de Guadalupe y en una de esas ocasiones los vecinos llegaron muy tarde, encontrando la muerta en su casa. Así terminaba la historia de la valiente Valentina Ramírez. Sus restos se encuentran en una fosa común en el pateón civil de Culiacán. Después de su muerte se convertiría en un símbolo de valentía inspirando varias canciones y dándole nombre a probablemente la salsa más famosa de México, la salsa Valentina. La Bella y la Bestia es otra de esas películas de Disney con una historia típica, pues tenemos a la hermosa y sencilla protagonista y un final feliz. Sin embargo, esta historia difiere en algunas cosas con el cuento original. Así que si quieres saber la verdadera historia de la Bella y la Bestia, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. El cuento no tiene un origen claro, aunque el más conocido es la versión del siglo XVIII escrito por Jean-Marie Benaou, siendo esta la versión que sirvió como base para la película de 1991, teniendo esta varias diferencias con el cuento, pero manteniendo muchas otras cosas. En el cuento el padre de Bella es un mercader, que tiene seis hijos, tres chicos y tres chicas. La más pequeña y más guapa era la Bella niña, a la que apodan así desde su infancia, por lo que no conocemos su nombre real. El padre se arruina y mientras Bella ayuda en casa, sus hermanas se burlan de ella. Mientras en la película su progenitor es un inventor un poco loco, que tiene una hija única llamada Bella, joven, soñadora y que se la pasa leyendo en el día. En el cuento Bella y sus hermanas, mientras son una familia adinerada, cuentan con muchos pretendientes, son varios los mercaderes que le piden la mano a Bella, aunque ella las rechaza a todos. Mientras en la película, Gastón es el típico personaje arrogante y atrevido que quiere casarse con Bella por su atractivo y que no respeta su afición a la lectura. No es bueno que la mujer lea, podría pensar, dice de forma machista en un momento de la cinta este personaje. En el cuento el padre de Bella es un mercader que perdió todas sus posesiones y va a la ciudad a recoger unas mercancías y por el camino se pierden, llegando al castillo de bestia. Como la joven le había pedido una rosa, él decide cortarla, pero le pillan infraganti, las hermanas de Bella la culpan de la desventura paterna, por lo que ella acude al castillo y pide que lo liberen, a cambio ella permanecerá encerrada allí. A diferencia de la película donde el padre quería presentar una de sus últimas invenciones en la feria, pero se pierde y acaba en la fortaleza de la bestia. Los objetos vivientes del castillo la acompañan, algo que no ocurre en el libro. En la cinta, Bella comprende que su padre está secuestrado y acuda a rescatarle. Después de esto ocurren las diferencias más marcadas entre el cuento y la película. Bella permanece secuestrada en el castillo, donde cuenta con una habitación lujosa y acceso a la biblioteca. La bestia le pide matrimonio a diario cada noche cuando la acompaña puntualmente a cenar. El resto del día la joven está sola, únicamente va a su familia a través de un espejo, por lo que se da cuenta de que su padre está gravemente enfermo y le pide a bestia que le deje ir. La bestia le propone a Bella que vaya solamente ocho días a visitar a su padre, pero no más tiempo ya que al décimo día la bestia morirá. La joven acepta y cuando sus hermanas la ven tan radiante se mueren de envidia y deciden retenerla mucho más tiempo para provocar la ira de la bestia y que la devore. Luego de esto, Bella consigue zafarse de las trampas de sus hermanas y regresa a los diez días encontrando a bestia muerto en el suelo. Es entonces cuando la joven se da cuenta de que le quiere y rompe el hechizo, volviendo bestia a ser un príncipe, así terminando la historia en un final feliz. Mientras en la película vemos a Gastón volviéndose loco de ira siendo prisionera Bella y dispuesto a matar a bestia, cuando la joven logra escapar ve a Gastón y al monstruo peleando y Bella le confiesa su amor, rompiendo así el hechizo, acabando también con un final feliz. Esta vez a diferencia de otras películas de Disney no se hicieron grandes cambios a la historia original, manteniéndose fiel al cuento, solo teniendo ciertas diferencias y una mayor trama dramática, siendo en este caso la película de Disney superior al cuento original. Pero ahora me interesa saber tu opinión, ¿sabían de la verdadera historia de la Bella y la Bestia? Si es así déjenme su comentario y si este video les gustó no olviden compartirlo, darle me gusta y claro suscríbanse al canal. Muchas gracias. Chau.